Yo bebo sidra peles orellas y mecio la pelos juegues. Yo pegué yo un emburrión a un alza de sesión y fizo el trayecto a Madrid en media hora. Yo desayuno diez cachopos, si antes nunca me hiciste platos de faves con almejes. ¡Foriato! Y en un cotucaza regional, eso yo me da ya dolo, chacho. Yo corrí unos santermines y mandé a los seis toros pa' la enfermería. Y con los mansos, fíjeme unos brochetes. Yo soy capaz de facerla ahí con un canutu. Yo cuando viajo en Ryanair, pago y pago el billete al piloto. Y suplemento de equipaje por la gorra. Y suplemento de equipaje por la gorra. Gracias.